La Comisión Nacional de Hidrocarburos Es correcto, como resultado de la reforma energética que hay que decir que el 20 de diciembre próximo cumple cuatro años, cuatro años que en realidad es un tiempo corto, cuatro años ya, pero dada la dimensión de la industria y dada la envergadura de la reforma, lo que implican estas inversiones, considero que es en realidad poco tiempo. Sí, obviamente. Déjame explicar un poquito en qué consistió el diseño institucional de la reforma. La Comisión Nacional de Hidrocarburos somos los responsables de conducir los procesos licitatorios, que en efecto es la manera en la que se adjudican los contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos. Estos contratos son responsabilidad de la Secretaría de Energía, clausulado, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que hace a los términos fiscales del contrato. Una vez que el contrato está definido, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la responsable de llevar a cabo las licitaciones, que es un mecanismo competitivo abierto para todas las empresas de nivel mundial. Y lo que estableció la Constitución, Jaime, en este sentido es que la reforma energética tenía que darle recursos económicos al Estado que contribuyeran al beneficio de largo plazo de la nación. La manera que la variable de adjudicación, la manera en la que ganan un concurso, es aquella empresa que más dinero pone sobre la mesa, déjame decirlo así. Que más dinero pone en dos sentidos, supongo yo, en materia de inversión y en materia de la renta que le va a pagar al Estado por esta exploración y explotación del petróleo, ¿no es cierto? La ley prevé una regalía, una regalía que ya está contenida en ley, estoy hablando del contrato licencia, y ahí la variable de adjudicación es quien oferta la regalía adicional más alta. Entonces, tienes una regalía que ya está establecida en ley, y las empresas petroleras compiten poniendo en la mesa una regalía adicional. Todo eso, más el impuesto sobre la renta, lo que se les cobra durante la etapa exploratoria y demás, lo que en la jerga se conoce como el Government Take, te da al final un porcentaje, 70, 75%, y eso es lo que al final se le queda al Estado. El resto es lo que se lleva a la empresa contratista que resulta ganadora. Pregunta, ¿el único criterio realmente es ese? Es decir, ¿no tiene que ver además, digamos, la calidad o el origen de la empresa, etcétera? Correcto. ¿Es simple y llanamente el mejor postor? Es el mejor postor en dinero y el mejor postor en trabajo. Lo que queremos como país es que vengan empresas de calidad, que vengan a trabajar. ¿Eso cómo lo evalúas el trabajo? Eso se evalúa en la etapa previa de calificación de los participantes. Deben cumplir por lo menos tres requisitos, capacidad técnica, capacidad operativa, capacidad financiera. Pero ahí tú puedes tener una especie de, ¿cómo se llama?, de jerarquía entre las diferentes empresas, si estás mejor, estás regular y estás muy buena. No, nosotros tenemos un estándar, si tú cumples con ese estándar, estás precalificado para participar. Ese se vuelve, digamos, el piso de la competencia. Entonces, lo que realmente acaba siendo definitorio es la oferta monetaria. Al final sí, al final sí, pero es importante decir que pasaron un proceso de precalificación. No entra cualquiera, sino está calificado. No entra cualquiera, aunque es importante decir que ha habido licitaciones que van dirigidos a distintos mercados. Déjame platicarte rápidamente. A ver, pero ahorita vamos en dos licitaciones y está por venir a una tercera, que es en diciembre, ¿correcto? Sí. Bueno, en diciembre viene la licitación cuatro de la ronda dos. A ver, ¿qué es una ronda? Ándale, explícanos la ronda uno y la ronda dos. Correcto, la ronda uno. Debe a la ronda uno, habrá que decir que tuvimos la ronda cero, que es donde el Estado, a través de la Secretaría de Energía, asignó a petróleos mexicanos distintas áreas en el país. Eso colocó a Pemex dentro de las diez petroleras más importantes del mundo en términos de reserva. Ronda cero. Ronda cero, ponemos a Pemex en condiciones de competir. Viene la ronda uno. Una ronda es un conjunto de licitaciones. Al día de hoy hemos tenido cuatro licitaciones por ronda. De manera que en la ronda uno agotamos cuatro licitaciones, procesos ya concluidos. En la ronda dos hemos agotado tres licitaciones. Viene la cuarta de la ronda dos, la 2.4, que es en aguas profundas. Hemos ya anunciado en la ronda tres la primera licitación, la 3.1. ¿Sobre qué sería? Es sobre tierra, campos terrestres. Vendrá la 3.2. Y hemos también ya licitado una herramienta fundamental que le dio la reforma energética a Pemex, que es la posibilidad de asociarse. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de esto? ¿El balance cuál es? El balance es que son números cerrados 60 mil millones de dólares de inversión comprometida a lo largo de toda la vida de los proyectos. La inversión adicional, perdóname, la inversión inicial comprometida, lo que ya está ejerciéndose en este momento, son 2.500 millones de dólares. Un dato interesante es que hoy tenemos 65 empresas de 18 países del mundo. A ver, en todos los 60 mil millones de dólares van a invertirse en un lapso, ¿en qué lapso? Pues dependerá del contrato, déjame decir, en promedio de 40 años. Hay contratos de licencia que pueden durar hasta 50 años, hay contratos de producción compartida que pueden durar hasta 40. Depende de las condiciones del contrato, yo diría en promedio 40 años. Es un contrato entre la empresa y el gobierno mexicano, etcétera. Pero, ¿cómo le haces con la tierra? Por ejemplo, si la tierra tiene propietarios, estos entran o no entran. No entiendo ahí cómo se le haces. Bueno, hay una disposición expresa en la Constitución que si el proyecto llega a la etapa extractiva, es decir, primero buscas, primero exploras, si encuentras, tienes que llevar a cabo las actividades para extraer, y si extraes, en efecto, los dueños de la tierra pueden ser copartícipes de ese dinero que se obtenga de esa extracción. Eso está previsto a nivel constitucional y legal. Y previamente a ello, pues hay que hacer un estudio de impacto social para conocer quiénes son los dueños de la tierra, llevar a cabo negociaciones con ellos y, eventualmente, si el proyecto llega a la etapa extractiva, pues poder, digamos, convertirse en socios, déjame decirlo así, de ese proyecto en específico. Eso les va a ir muy bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una buena noticia. Bueno, entonces, son 60 mil millones y lo que se puede decir, supongo yo, es que es un buen balance para estos cuatro años, ¿no? Yo creo que en tan poco tiempo es, sin duda, algún buen balance. Creo que México se consolida, déjame decirlo así, como un destino atractivo a la inversión. Te decía yo que son 65 empresas de 18 distintos países de todo el mundo, de los cinco continentes. Y si nos vamos un poquito para atrás, han sido 27 países los que han manifestado interés durante los procesos licitatorios, más de 150 empresas. Es decir, yo creo que los datos duros están ahí. Por cierto, toda esta información es pública. Se puede consultar en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La unidad de medida, déjame decir esto, Jaime, por favor, de la CNH, no es adjudicar contratos. Nosotros no estamos buscando colocar áreas contractuales. Nuestra unidad de medida de éxito es que las que se coloquen, se coloquen de manera transparente, que no haya duda en el ganador. Y eso lo hemos hecho a través de licitaciones que están por arriba del estándar internacional. Se transmiten en tiempo real por Internet. Canal 11 nos ayuda con la producción de estos actos. Se abren los sobres donde viene la propuesta económica. Se abran a la vista de todos. Y ahí se dan a conocer los ganadores. Es decir, ese para nosotros es la medida de éxito de la implementación de la reforma. Ahora, en una inversión de tan largo plazo, dices tú, 40, 50 años que entré a un contrato de esta naturaleza, pues obviamente en las etapas iniciales estamos hablando de un proceso de inversión, más que de que empiece a producir y a rediguar. Claro, claro, claro. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, más o menos en qué plazo de tiempo se espera, o se contempla que va a haber ya resultados en términos monetarios para el Estado, digámoslo así? De acuerdo. Dependerá otra vez del tipo de campo que se haya licitado. Déjame decirlo muy rápidamente. En tierra puede haber, y en México es una característica especial, nosotros licitamos campos que ya estaban descubiertos por Pemex. De manera que ahí la producción es prácticamente inmediata. Ah, claro. En aguas someras hicimos licitaciones para áreas de exploración, en donde empiezas solamente a buscar y ahí te puede tomar seis, ocho años encontrar. Y en aguas profundas te toma al menos diez. Es decir, no vamos a ver un barril de aguas profundas antes de diez años. Que es la que viene en diciembre. Que es la que viene el 31 de enero y es una que ya tuvo lugar el año pasado, en donde logramos adjudicar diez contratos. Y es, por cierto, también un área, el famoso campo trión, en donde Pemex ya se asoció por primera vez con una empresa australiana, BHP Billiton, en un proyecto que vale 11 mil millones de dólares. La vida del proyecto de Billiton es 11 mil millones de dólares y ahí Pemex por primera vez, como consecuencia otra vez de la reforma, una herramienta fundamental, logró asociarse con esta empresa. Ahora, de todos los, bueno, de este mundo petrolero que se ha venido explorando, obviamente, en México el que estaba prácticamente virgen era justamente el de aguas profundas, porque Pemex nunca incursionó en esto por los recursos o por la tecnología que necesita. Y ahora lo va a poder hacer en esta asociación que tú describes. ¿Realmente es lo más innovador de la reforma en ese sentido, en cuanto a floración y producción de esto que no estaba explotado? El corazón de la reforma es que se permite por primera vez que el capital extranjero arriesgue en estas actividades. Las actividades de exploración de hidrocarburos son quizá las más caras del mundo. Tienen un riesgo financiero importante, pero además no solo existe este riesgo financiero, no solamente son muy caras, sino tienen un riesgo geológico importante. Puede ser que invirtiendo muchísimos millones, aún así no encuentres lo que estás buscando. Y Pemex antes lo hacía todo solo y era imposible, eso no lo hace ninguna empresa en el mundo. Hoy Pemex puede asociarse, como ya lo hizo Entrion, hoy Pemex puede competir con las demás empresas petroleras del mundo, y ya lo hizo y ya ganó. Ganó un contrato en aguas profundas con la empresa estadounidense Chevron y con la empresa japonesa Inpex. Es decir, hoy Pemex puede, como lo hacen, insisto, en el mundo, jugar, competir, eventualmente ganar y esperemos producir. Hay un tema que está de alguna manera ahora por el proceso electoral que viene y que tiene que ver con la reforma energética. Se ha dicho, cuando me lo han dicho algunos de los candidatos, que la reforma energética habría que ser revisada y eventualmente echada para atrás. ¿Cuál es la garantía que tienen estas empresas que están haciendo contratos hoy de que efectivamente el día de mañana si hay un cambio electoral o un cambio de gobierno radical en México, digamos, esto no va a afectar la reforma energética? Yo diría que son dos planos. Uno es el político jurídico, déjame llamarlo así, y otro sería el financiero de la realidad, lo que te da la realidad. En el primero de ellos, político jurídico. La reforma energética fue una reforma constitucional. En su momento requirió el visto bueno de las dos cámaras del Congreso Federal y de la mayoría de las legislaturas en los estados. Eso me parece que contiene en sí misma una complejidad importante. ¿Quiere decir para revertirla habría que hacer? Revertirla implicaría esta actividad política que no es poca cosa. Y una quizá más importante que es los hechos en la realidad. Las cifras que ya apuntábamos de 60 mil millones de dólares de 27 países que han mostrado su interés. Y yo apuntaría a una tercera. La cuenca del Golfo de México es una cuenca probada a nivel mundial, como una cuenca petrolera. Lo que pasa es que está probada del lado estadounidense de la frontera. Si tú ves un mapa, podrás ver que en Estados Unidos hay muchísima actividad petrolera, en nuestro lado no lo hay, y la geología no conoce de fronteras políticas. Hay buenas razones para creer que si hay petróleo en los Estados Unidos, en el Golfo, pues lo exista también de nuestro lado. Lo que tiene que ver es que las empresas se vuelven... El Golfo de México ha sido una cuenca muy atractiva. En cuatro años ahí están las pruebas. Y las empresas han demostrado confianza en México. Ahí están las cifras de empresas. Sí, eso me queda claro. El problema es la confianza que se les puede garantizar en términos justamente de lo que decíamos. Y me quedó claro por los dos puntos que dijiste anteriormente. Y quizá habría también que decir que los reguladores que se previeron en la reforma están compuestos por siete comisionados, que son propuestas internas del presidente de la República, pero somos designados por el Senado. Eso creo que te da una libertad en cuanto a la toma de decisiones que tú tienes que hacer y te convierte auténticamente en un órgano independiente. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.